En el Corroso estamos con Claudia. Es Claudia, la más cercana a Andrés Manuel. Es Claudia, la más honesta y cumplidora. Es Claudia, vamos todos con Claudia. Sí, con Claudia. En la encuesta, Claudia es la respuesta. Para que continúe la cuarta transformación, el mejor proyecto de nación. La mujer que siempre ha estado de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con Morena, vamos con Claudia. Te invita tu amigo, Ernesto González Pérez. ¡Inquidero! ¡Es Claudia la encuesta! La que ve por las mujeres